En el partido que abrió la fecha 22 del Campeonato Nacional 2024, la U de Chile mantuvo su buen nivel en el Estadio Nacional al imponerse por 2-0 la Unión Española. Los azules no dejaron en momento alguno de atosigar a los hispanos, y tal ritmo constante encontró premio a los 22 cuando Fernández apuró un lateral. Encontró solo Marcelo Morales que de inmediato habilitó a Israel Poblete, que la anidó junto al poste izquierdo del arquero de la Unión Española para decretar el 1-0. Unión Española se fue diluyendo y Leandro Fernández no dejaba de intentar, hasta que a los 78 encontró premio con un remate desde fuera del área que dejó solo como espectador privilegiado al guardameta de la Unión, que observó el 2-0. Este triunfo le permite al cuadro de Gustavo Álvarez llegar ya a 5 duelos seguidos sin perder, alcanzando los 46 puntos con los que se mantiene como líder del Campeonato Nacional 2024. En tanto los de Santa Laura se quedaron en las 33 unidades ubicándose aún en el quinto lugar.